qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos bien hermosa comunidad fly tenemos nuevo evento de pokemon go otra vez aquí en japón en el famoso parque de chances y ahí está el famoso parque chances y pues va a tener la posibilidad si es que anteriormente no ha sacado el show y ni puede sacarlo aquí si yo voy a estar dejando las coordenadas en la descripción del vídeo pero antes de que se vayan a esa ubicación tienen que saber algo que este evento va a durar aproxima un mes a partir de ahora desde que estás viendo este hermoso vídeo de victor and gamers y un mes hay que resaltar que este pokemon chance y te puede servir para pvp a level 50 el 100% para la liga 1500 y si quieres evolucionar lo recomendable es llevarlo también al level 50 el 100% pero el bliss y si el bliss y para que siempre te de pokemon editas en los gimnasios antes de que te vayas no olvides suscribirte a este humilde canal que día a día brinda buena información para la hermosa comunidad fly ya saben muchachos sí o sí hay que sacar ese shiny dura un mes yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad no 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 no